Y a esta hora se llevan a cabo los controles de policía y ejército que se intensificaron en Ciudad Bolívar. Andrés Zapata, muy buenas tardes. ¿Y de qué se tratan estos operativos y qué dice la ciudadanía? Hola, para usted, buenas tardes y para todos los televidentes. Pues precisamente me encuentro en la autopista sur, una de las entradas para la localidad Ciudad Bolívar, en donde se han intensificado los operativos y también los controles de registro a ciudadanos. Pero para eso estamos con el teniente coronal Fran Buitrago, que nos va a hablar sobre este tema. Ronel, hablemos sobre los operativos o los controles que se han presentado. Sí, digamos, alrededor de aquí de nuestra ciudad, a lo largo y ancho, tenemos 12 puestos, digamos, de control, ubicados en puntos estratégicos, como nos podemos dar cuenta, aquí sobre la autopista sur, lo cual nos ha permitido unirnos cada vez más y coordinado con nuestro ejército nacional. En Ciudad Bolívar, en nuestra localidad, alrededor tenemos unos 35 hombres de nuestro ejército, con el fin de apoyar la seguridad en nuestra localidad, también con algunos apoyos de nuestra policía militar, unas motos, estamos realizando planes con los cuales nos ha dado, incluso el día de hoy, algunas capturas con portes ilegales, otras con estupefacientes y con algunos antecedentes importantes. Puedo preguntarle, ¿cómo avanza la investigación tras el atentado en Ciudad Bolívar? Lo que puedo, digamos, lo que me corresponde como comandante de estación, sí puedo, digamos, dar fe de todo el apoyo institucional que he sentido en cuanto investigación criminal está haciendo su tarea, haciendo revisiones de diferentes cámaras, recolección de información por parte de nuestras unidades de inteligencia, los recolectores de inteligencia, analistas operacionales, para dar con la captura de estos sujetos. Bueno, agradecerle y hay que recordarle a los ciudadanos que en la localidad de Ciudad Bolívar, en lo ocurrido del año, van más de 600 capturas. Me despido desde el sur de Bogotá, los dejo con las imágenes de estos operativos.